Esta décima yo la escribí cuando no había metro en aquella época y yo dije por el transporte de Villamella lo arreglo yo de Alapurita. Sí, es verdad, el transporte de Villamella lo arreglo yo de Alapurita y la gente viaja mejor que la guagua de la banderita y se lo arreglo de una forma sencilla y clara. Le tiro arreglo a la calle y pongo a Concha Camello como el desierto de Sahara y es mejor que el cobrado que es de la guagua que el chofe llena guagua y comienza a pelear mira goida cuadrada ella para atrás que se mueve que sigue mira tú amigo tú estás haciendo un tapón en el pasillo que se mueve del martillo y comienza la calor a atacar más que el pasajero a pelear mira chofe dale para allá cuando diablo va a llegar ya no caben más y de repente una doña se para y dice mi caetera ¿dónde está? que nadie se apete porque hay que registrar y un viejo siguiente que está sentado atrás le dice doña esta es la profecía y la vieja que era mira soy la dijo ¡ay que bueno que llegó la policía! ¡ay que bueno que llegó la policía! ¿aló? ¿de dónde? ¿de la presidencia? no de la casa de doña Inocencia que lo estoy llamando para decirle que el caballo que salió para el pueblo con la caiga de Guino Maduro en el camino real se tiró ahí solo y se arreglo y co a Polo Guino Maduro en el camino real se tiró ahí solo y le dijo ¿qué? que me está llamando para que se lo empreste yo y allá para acá no se oye la llamada se cayó y es fácil yo prestar mi coaita ¡Gracias!